¿Quién me abrirá el universo? ¿Quién me abrirá el universo de veras de mi aliento si te apartas de mí? ¿Quién llorará por mis penas? ¿Quién será la que ore por mi alma perdida si te apartas de mí? ¿Quién se dará sin reserva con el alma dispuesta a ser parte de mí? ¿Quién colgará una estrella en mis noches vacías si te apartas de mí? Eres la lluvia que baña mi cuerpo El mar abierto que revienta en mi playa Eres el pulso del tiempo en mi vida Eres mi noche prohibida Eres la calma del río que cruza los valles trayendo mi amor Eres la sangre que corre en mis venas Eres el fuego que se agita en mi aliento Eres perfume de bosques y rosas Eres mi piedra preciosa Eres un faro en la niebla Un trino que suena en la voz de un corrión ¿Quién se dará sin reserva con el alma dispuesta a ser parte de mí? ¿Quién colgará una estrella en mis noches vacías si te apartas de mí? Eres la lluvia que baña mi cuerpo Y el mar abierto que revienta en mi playa Eres el pulso del tiempo en mi vida Eres mi noche prohibida Eres la calma del río que cruza los valles trayendo mi amor Eres la sangre que corre en mis venas Eres el fuego que se agita en mi aliento Eres perfume de bosques y rosas Eres mi piedra preciosa Eres miel Eres mi piedra preciosa Yres el fuego que groupen Yres el fuego queится Yres el fuego que informa